La empresa nació en el año 67 con una patente, una patente desarrollada por un ingeniero alemán que se llamaba Franz Arnold, que se incorporó a la empresa como socia, aportando patentes. A partir de ahí, Fresbac fue desarrollando productos, fue innovando y fue sacando modelos nuevos basados en esa primera patente original. Esa primera patente era una patente de un usillo hidráulico y de un usillo mecánico y a partir de ahí, pues bueno, fuimos desarrollando una gama de productos durante todos estos años. Ese fue un poco el nacimiento de Fresbac. El hecho de haber nacido de la mano de un socio alemán, pues Fresbac interiorizó también el tema de la internacionalización desde el primer momento. En el año 68 Fresbac ya participaba en ferias en Estados Unidos, es decir, al año de la creación ya participábamos en ferias en Estados Unidos y en algunas ferias europeas. Hemos participado en todas las ferias EMO de máquina herramienta desde su creación en el año 75. Tenemos presencia en alrededor de 50 países con una red de distribuidores en torno a unos 2.500 distribuidores por todo el mundo. Y en varios países europeos trabajamos con agentes, es decir, tenemos agentes representantes que son de alguna manera una especie de extensión de la empresa en el mercado para que puedan atender ellos localmente a todos nuestros distribuidores. Entonces, Fresbac, el tema de la internacionalización lo tuvo claro desde el principio. No es una moda que se nos haya vendido de alguna manera en estos últimos años. Y en ese sentido, pues bueno, toda esta red nos ha ayudado mucho y nos va a ayudar mucho ahora en el desarrollo de todo este último programa del H2020, en el que ya tenemos pactadas colaboraciones para hacer pruebas de mecanizado reales, con piezas reales, yo creo que son alrededor de 5 o 6 países europeos, con distintos fabricantes, todos ellos del sector aeronáutico. Gracias. 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 Gracias.